Música Realmente el tema está en encontrar una manera disruptiva para transformar la forma en que piensan las personas Es distinto si solamente les damos un brief a que si nos entienden de verdad, de cerca y de corazón, qué es lo que está pasando con nuestra gente y qué es lo que estamos viviendo Qué se quiere con el evento, el target del evento, ayuda mucho a poder montar un guión basado justamente en eso, que tenga sentido para mi audiencia Música Los ejercicios de planeación con el equipo son fantásticos, están llenos de creatividad y desde luego de propuestas que hacen que cada espacio de presentación sea aún más poderoso Me encantó la experiencia que tuve con Improvisual porque sentí como mucha colaboración con ellos y empezamos a armar todo un guión en conjunto Con Improvisual fue construir con el equipo y eso fue también ganador Música A mí me encantó, la verdad pienso que son demasiado creativos Con los talleres logramos mover a las personas hacia salirse de su zona de confort Si le preguntamos ahora a la gente, se acuerdan del Improvisual Muchos reconocieron que tenían miedo a la frustración, que les daba miedo del cambio, les encantaría volver a hacerlo mil veces más Me parece que refleja muy bien lo que nosotros queríamos, todo el equipo en Brasil se quedó maravillado Entonces creo que eso es algo que deberíamos implementar, no solamente para una actividad, sino poder hacer capacitaciones permanentes Comentarios muy positivos de que rompimos, primero que todo, lo que normalmente hacíamos cuando presentábamos a nuestra fuerza de venta y a nuestros clientes un producto Sobre todo porque sabemos que lo importante cuando tú vas a desarrollar una competencia blanda es la exposición, si tú no te expones o no expones esa competencia no la vas a lograr desarrollar Claro que sí, claro que sí, mucho Ya me han pedido que lo volvamos a hacer De hecho el grupo me lo recomendó en Débora en Colombia, entonces creo que las marcas que estamos usando, lo que lo recomendamos, que recibimos la recomendación son marcas muy buenas, eso habla muy bien de la organización Yo describiría Improvisual como conocimiento y diversión, o sea es como la mezcla perfecta Creo que todos debemos pasar en algún momento por un proceso de improvisación ¡Suscríbete al canal!